Ah, Tommy, me alegro de que estés aquí. Me temía que te echaría de menos. Ey, jefe, ¿qué ocurre? Hay algo que llevaba esperando toda la semana. Voy a ir al restaurante Beppes para almorzar, pero mi guardaespaldas ha llamado diciendo que está enfermo. No hay nadie aquí que pueda llevarme. Y prefiero no ir solo a estas cosas. Me llevarás, ¿verdad? Ciertamente, jefe. Bravo. Entonces pongámonos en marcha. Ya tengo mucha hambre. ¿Llevas una pipa encima, Tommy? Sí, llevo una. ¿Cree que la necesitaré? Bueno, probablemente no. Pero es mejor estar seguro. Ya sabes. Iremos en mi coche. No, 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 no. Por fin. Me comería un caballo. Hey, don Salieri, bienvenido. Pepe, no te imaginas cuántas ganas tenía de probar tu cocina. Una comida fantástica, Pepe. No había comido así de bien en mucho tiempo. ¡Volte gran, chitón! Los elegios de un gourmet como usted siempre me llenan de alegría. No, por favor, no soy ningún gourmet. Si supieses lo que cené ayer, no dirías eso. ¿Desea algo más, don? Tengo un kianti excelente. ¿De verdad? Entonces sácalo, Pepe. Enseguida, señor. ¿Qué te ha parecido, Tommy? Fue fantástico, jefe. Tengo que traer a Sara aquí alguna vez. Oh, sí, ciertamente deberías, Tommy. Solo ten cuidado de que Sara no se ofenda. Cocina peor que Pepe. ¿Qué diablos está ocurriendo? Esto está arruinando mi almuerzo. Morelo no debe tener nada mejor que hacer. Debería que haberme dejado probar el vino. ¡Sal y acabemos con esto! Lánzale un regalo, Joe. Quizás le hagamos salir. Trabajar para usted es realmente interesante, jefe. ¿Qué has dicho? ¿Me zumban los oídos por esa explosión? Sí, jefe. Parece que no saldremos por aquí. Intenta rodearles mientras yo les mantengo entretenidos. Sí, jefe. Tenga cuidado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora muere! ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! ¡Bien! 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 ¡Vamos! Tengo que admitir que tienes pelotas, Tommy. Me salvaste el trasero. Usted no lo hizo tan mal, jefe. Demonios, esto fue una locura. Gracias a Dios que Pepe se escondió. Pobre tipo. Le mandaré algo de pasta para las reparaciones. Deberíamos. Jefe, me gustaría saber cómo sabían dónde estábamos. ¿Cree que nos siguieron? No lo creo, Tommy. Creo saber quién me tendió la trampa. ¿Quién? Carlo, mi guardaespaldas. Ese maldito hijo de perra. Él era el único que sabía dónde iba. Y además pidió disculpas por no venir a trabajar. Sabía muy bien lo que iba a suceder. Eso suena muy probable. Sí, yo también lo creo. Le rajaré como a una muñeca de trapo. Carlo vive en una casa alquilada en Little Italy. No muy lejos de nuestro bar. Abajo hay una pizzería. ¡En marcha! ¡Gracias! 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 Carlos, viejo bastardo. ¡Vamos a por ti! Vamos a hacerlo, Tom. Rompe la puerta. Entra ahí. Mata a ese bastardo. ¡Mata a ese bastardo, Tom! ¡Lunar! ¡Tengo hijos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué demonios! ¡Nos vemos algo ahí! ¡Bastardo! ¡Te romperé en pedazos! ¡Señor! ¡Aquí hay un tiroteo! ¡Cállese, señora, o será la próxima! ¡Alguien! ¿Sabes qué? ¿Qué? Esa fue la primera vez que dejé KO a alguien. No es nada. Mi primera vez también. Siempre hay una primera vez. Bueno, ¿a quién tenemos aquí? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Sigues sin meterte en líos? Veo que tienes un nuevo saco de boxeo. Bien, el caballero de aquí cree que las finanzas de nuestro sindicato no son justas y quiere ir a la huelga. Siempre he dicho que una huelga es algo malo. Muy malo. A menos que esté organizada por mi querido hermano, para mejores fines. No os saldréis con la vuestra. Los chicos os lo demostrarán. Creo que sobreestima su valor. ¿Cucaracha? Desgraciadamente, no vine para discutir esto. Nos gustaría explicarte algunos de nuestros principios sobre los sindicatos de trabajadores de este país nuestro tan libre. ¡Vamos, chicos! ¿A qué debemos el honor, hermano? Chalieri está vivo. ¿Qué? ¿Cómo sobrevivió? Desgraciadamente, no tenemos a nadie a quien pregunta. ¡Bastarnos! ¡Bastarnos! ¡Bastarnos en el infierno! Nuestros hombres están muertos y los invitados también. Y también esa rata, Carlo. Por favor, ¿podrías callarte? Aquí estamos intentando hablar. Este no es modo de hablar al señor Morello. ¡Golfo! ¡Demonios! ¡Debería haberlo hecho yo! ¿Cómo pudo ese bastardo matar a tantos de nuestros muchachos? Tiene la misma edad que yo, así que no le subestimes. Además, posiblemente no estuviera solo. Creo que están planeando cómo eliminarnos. ¿Así que qué vamos a hacer? Necesitamos pensar en algo. Mientras tanto, vigila tu espalda. Seguramente mandarán a sus hombres tras nosotros. ¿Así que es la guerra total? Es la guerra desde hace ya tiempo. Ahora más que nunca. Ten cuidado, hermano. ¡Jefe! ¡Parece que este ha tenido ya lo suficiente! ¿Qué quiere que hagamos con él? No lo sé. Acabad con él y lanzadle al océano.